En el Colegio Electoral Nº 1 de la Circuncricción 161, Zona 6 del municipio de Bayam, ejerció su derecho cívico al voto la ciudadana Granmenza y Enisei González Rodríguez. Para esta hija de la provincia de Granma, presidenta de la Unión de Juristas, el código sometido a referendo es muestra del derecho constitucional de los cubanos. Esto es un proceso sui generi, solamente ocurrido en Cuba, donde una ley se somete a un doble proceso de ejercicio democrático, de ejercicio de esa voluntad popular. Primero sometimos este proyecto del Código de la Familia, cuando fue proyecto, a la consulta popular, que fue de donde salieron los criterios esenciales que se tuvieron en cuenta en las 25 versiones que tuvimos la posibilidad todos de opinar. Y bueno, este segundo momento, que es el momento cumbre, el que muchos estábamos esperando, que es el momento del referendo, donde vamos a dar nuestra opinión de si realmente se va a validar, si va a entrar en vigor o no, este Código de la Familia, que fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en la sesión ordinaria celebrada meses atrás. La presidenta de los juristas de Granma reconoce el derecho cívico de los ciudadanos cubanos. Es una posibilidad única que todos debemos aprovechar, porque independientemente de la posición que adoptemos o no con el voto, es un ejercicio, un derecho que tenemos que ejercitar. Siempre hemos defendido la posibilidad de que los derechos que están consagrados en la Constitución, la que aprobamos entre todos en el 2019, que realmente esos derechos se puedan materializar. Y bueno, qué mejor manera de hacerla que por este Código de la Familia, que va a ratificar todas las posibilidades de todos los tipos de familias que tenemos en nuestra sociedad. Este ha sido un día trascendental de la historia de Cuba, donde se somete al referendo popular el Código de las Familias. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.